... Alegría para los mineros rescatados y orgullo para toda una nación. Luis Urzúa, el líder de los 33 mineros atrapados al interior de una mina en Chile, fue el último en ser rescatado tras pasar un récord de 69 días a más de 600 metros de profundidad. Para saludarlo, lo esperaban sus familiares emocionados, un ejército de periodistas y el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Desde el primer día, se comprometieron en cuerpo y alma con este rescate. Pero a todos los rescatistas, a esos cientos, miles de personas que han hecho su aporte para que esta noche sea una noche maravillosa que los chilenos y el mundo entero nunca va a olvidar. Y ojalá, ojalá el ejemplo de los mineros se quede para siempre con nosotros. El operativo de rescate le costó a Chile entre 10 y 20 millones de dólares. Pero fue un éxito total, del que todos esperan aprender muchas lecciones. ¿Sabes qué pensé, señor presidente? Que ojalá nunca más pase esto que pasó aquí. Esto que quiero... Ojalá nos sirva de experiencia, que las cosas en la minería chilena sean diferentes. ¡Con cuidado! El mundo entero siguió el operativo de rescate, que duró 22 horas y 35 minutos. Uno, cero, compadre! Los mineros, casi todos en buen estado de salud, se recuperan ahora en un hospital de Copiapó. Pero en esta ciudad minera, a 800 kilómetros de Santiago, la fiesta recién empieza.